Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Por qué leer, esta multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Se me pone la piel de gallina porque llegó el día del vagón de lectores, lo estuve remando un montón de tiempo y ya estamos copando el andén de la estación San Pedrito de la línea A y en un rato vamos a estar subiéndonos todos al subter y vamos a leer durante todo el trayecto hasta la estación Perú. Y ahí el cierre en Plaza de Mayo. ¿Para qué se los cuento? Si ustedes lo van a poder ver. Vamos. Soy Pablo, soy lector, escritor, vine porque me encantó la iniciativa y traje 20 poemas para ser leídos sobre un tranvía de Oliverio Girondo. Me parecía oportuno por la propuesta y bueno, con ganas de sumarme me parece una muy buena forma de fomentar la lectura. Hola, vinimos por la invitación que nos hizo Cecilia por Instagram y yo traje para leer un libro que se llama Taller de Corte y Corrección, pero también traje la tablet por si... Nada, pintado a cambiar de tema. Bueno, yo vine porque ella me invitó y yo traje un libro que se llama Leo, luego escribo. Yo vine porque me enteré hoy por las redes y la verdad me parecía una propuesta súper genial. Traje para leer mitos y leyendas, griegos, celtas y en realidad africanas, que es lo que más me gustó. Así que es un libro grande, pero es lo que estoy empezando a leer y no lo quería dejar como en el medio. Así que nada, eso traje. Mi nombre es Cintia, yo vine porque vi la convocatoria en internet. En realidad estaba buscando instagramers que hablen de lectura porque quiero empezar a leer porque hace mucho que no leo. Y bueno, me encontré con esta convocatoria que me pareció una oportunidad súper copada para empezar otra vez. Así que elegí este libro que lo tenía en mi biblioteca que se llama Teste Solitario y Final. Así que bueno, voy a empezar con este. A ver si empiezo con la lectura. Me llamo Gerardín, también me enteré hoy por una publicación que hizo Zona Límite. Y dije, bueno, voy. Traje para leer El Palacio de la Luna de Paul Auster, que en realidad es un libro que lo leí hace varios años, pero lo suelo releer, me gusta mucho. Me llamo Milagros, me enteré por Instagram sobre este evento y como me encanta leer vine. Y traje Manhattan Transfer de John Dos Pasos para leer. Hola, soy Maxi, vengo de Lomas de Mirador y traje para leer La Uruguaya de Mayral que hace rata lo tengo, pero todavía no arranqué. Y para cambiar tengo ya más clásico, este más actual y este más contemporáneo, pero que ya tiene un tiempito en la calle. Les agradezco a todos por haber venido. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Este libro es una luna de caparrós y les quiero leer algo respecto a los viajes. Viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia. Ir a buscar lo que te falta a otros lugares. Si realmente creyera que no necesito nada más, me quedaría en mi casa. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería un necio. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería feliz. Lo intento, desde hace mucho tiempo. Una luna de Martín Caparrós. Y nos vamos a leer. ¡Gracias! 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 Gracias. Durante este trayecto, que duró más o menos 25 minutos, todos estuvieron leyendo, compartieron lecturas, le leyeron a los niños y a las niñas, escucharon y algunos por ahí que no estaban en la convocatoria también se sumaron. ¡Gracias! 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 Lo lleva 51. ¡Gracias! Y el ganador es? ¡3! ¡Gracias! Último libro que tengo, de hormigas negras. Quiero que este libro lo sortees, porque siento que a la gente le va a gustar. Así que 47. Bibliotecaria Fruz, ahora en cancha. 83. Miren lo que es esto, se mueren ya mismo. Y este regalo se los lleva. 2, 3. ¡Ay, te voy a dar un beso! 2, 3.